partieron John Wayne en elantera, bunga bunga por el centro, pasó al primer lugar dos cuerpos de ventaja segunda vuelo El Amor por los palos, tercera Tucuntú cuarto John Wayne, quinto cuando llego gano, sexta por fuera Catita Revoltosa séptima Te Salvaste por los palos, octava Plissan Campany, curva los 900 noveno Ranukau, décimo Temaukele, undécima Frankoli duodécimo Lord Commander, penúltimo Doctor Valen último a cinco, Perkaps Eirich bunga bunga mantiene el primer lugar, segunda Vuelo El Amor está a corta distancia está un cuerpo en la puntera, tercera Catita Revoltosa por fuera cuarta por los palos Tucuntú, quinta Plissan Campany en la sexta ubicación por el centro a la entrada tierra derecha, John Wayne estado más abierto, cuando llego gano bunga bunga mantiene la delantera segunda Catita Revoltosa por fuera, dos cuerpos, 200 metros finales tercera Vuelo El Amor cuarto por los palos, John Wayne quinta Tucuntú, sexto cuando llego gano séptimo Lord Commander, sigue en la delantera bunga bunga segundo John Wayne, el que a corta distancia Lord Commander iniciando a atropellar por fuera pasa al primer lugar fácil gana Lord Commander, segundo John Wayne tercera bunga bunga, el cuarto Vuelo El Amor quinta Catita Revoltosa, sexta Frankoli séptimo cuando llego gano octavo Tucuntú novena te salvaste décimo Ranucau, último lugar este Mauquel Dr. Valen, Perjas Eirich y Plissan Campany Cinco D construcción de la naturaleza y Payit Chau 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video